Lamentablemente me siento mal, me siento muy mal por haberme puesto la camiseta de una persona en la cual confié, porque en definitiva todo esto tuvo que ver con la confianza que me deparó Juan en su momento y la convicción que yo tenía que lo que se le estaba inculpando no tenía sustento. De hecho está que por eso hice la demanda que hice y bueno, y lo banqué como lo banqué, hasta que, bueno, ayer llego de viaje, me encuentro con que mi teléfono estalla de periodistas que me hacen saber que la persona que hoy iba a ser denunciada en el multiteatro era él. Les pido que por favor chequeen la información porque era muy grave lo que se estaba poniendo nombre y apellido. No es lo mismo hablar que ponerle nombre y apellido a un tema de semejante gravedad. Y bueno, chequeo la información, lo llamo y le digo, Juan, presento mi renuncia, es indeclinable, no hay forma de que yo siga adelante porque no hay dos anas. No hay una ana que te pueda creer frente a un tema y otra ana que te descrea frente al otro. O sea, si yo no creo, no creo. Gracias. 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 Gracias.